El título de esta unidad es hidrostática. Vamos a trabajar con los líquidos estáticos. Vamos a empezar viendo una pequeña introducción. Vamos a hablar de las magnitudes importantes que necesitamos para explicar el comportamiento de los fluidos. Y vamos a ver tres principios que son los que nos van a poder explicar el comportamiento de los líquidos en reposo. Entonces vamos primero a la introducción. Vamos a estudiar, como dijimos ya, los líquidos en reposo. ¿Qué características microscópicas tienen los líquidos que ya conocemos? Bueno, las moléculas vibran y pueden trasladarse o deslizarse en capas unas sobre las otras. Eso es lo que les da la posibilidad de fluir a los líquidos. Las fuerzas de ecuación son mayores que en los gases, pero por supuesto más débiles que en los sólidos, lo que permite ese mayor movimiento molecular. Y los espacios moleculares son, los espacios entre moléculas son más grandes que en los sólidos, pero por supuesto menores que en los gases. Estas características microscópicas se traducen desde un punto de vista macroscópico en el volumen propio que tienen los líquidos. Está bien, ya que la intensidad de las fuerzas de ecuación mantiene ese volumen constante. Y que no tienen forma propia, sino que se derraman y fluyen. Y así pueden modificar su forma. Y además lo que le vamos a agregar es que en nuestro modelo los líquidos son incompresibles. Es decir, que no cambian su volumen aunque se les aplique una fuerza. Bien, magnitudes importantes para este capítulo. Algunas ya conocidas y otras nuevas. La densidad. La densidad es una propiedad de una sustancia y es la relación entre la masa y el volumen de esa sustancia. Depende exclusivamente del material y de la temperatura. ¿Cómo es la relación entre la masa y el volumen? Se mide en kilogramos por metro cúbico. Atención con esto. La densidad es la constante de proporcionalidad entre la masa y el volumen. Está bien, o sea que masa y volumen son directamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo de aplicación para esto. Tenemos un bloque de ladrillo que tiene una densidad de 1900 kilogramos por metro cúbico. Si ese ladrillo lo partimos a la mitad, ¿cuál le va a ser la nueva densidad? La densidad no va a cambiar. La densidad es propia del material, de la sustancia. Entonces, por más que partamos ese bloque a la mitad, la densidad no cambia. Por supuesto, cada uno de los bloques tiene la mitad de volumen, por lo tanto tiene la mitad de masa. ¿Qué pasa si representamos gráficamente masa en función de volumen? Bueno, como son directamente proporcionales, la recta que los relaciona, la función que los relaciona es una recta. Entonces, acá tenemos representadas dos sustancias, una de densidad 1 y la otra de densidad 2. ¿Cuál de las dos tiene mayor densidad? Si tomamos un valor de volumen, por ejemplo este, vemos que la naranja, la de densidad 1, tiene menor masa que si tomamos el mismo volumen de la sustancia 2, va a tener mayor masa. Por lo tanto, la sustancia de densidad 2 es la más densa. ¿De qué forma lo podemos ver? Bueno, tiene mayor pendiente la recta de masa en función de volumen para la sustancia más densa. Otra magnitud. Así como tenemos la densidad, tenemos la densidad relativa, que es la relación entre la densidad y la densidad de alguna sustancia que tomamos como referencia. Esto lo vamos a ver bastante, esto de una magnitud relativa. Relativa es siempre referida a algo que ya conocemos. Entonces, en general vamos a tomar densidad relativa como la densidad de la sustancia dividido la densidad del agua. Y vamos a ver que no tiene unidad, lógicamente. Como estamos haciendo el cociente de dos densidades, no tenemos unidad. Si conocemos la densidad relativa y la multiplicamos por la densidad del agua, vamos a tener la densidad de la sustancia. Además de la densidad, tenemos el peso específico, que no es el cociente entre masa y volumen, sino entre el peso y el volumen. O sea que también está entrando en juego la aceleración de la gravedad. Se define entonces como peso sobre volumen y hay una evidente relación con la densidad. Y es que si describimos el peso como masa por aceleración de la gravedad, este cociente masa sobre volumen nos da la densidad. Por lo tanto, el peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad. El peso específico, por ser un cociente entre fuerza y volumen, se mide en newtons por metros cúbicos. Y la presión que es el concepto central, o uno de los conceptos centrales en esta unidad, es la relación entre el valor de una fuerza aplicada y el área sobre la que está aplicada. Es una magnitud escalar, o sea que usa el valor de la fuerza solamente, el módulo de la fuerza, y se va a medir en pascales. Un pascal es la relación entre un newton por metro cuadrado. Presión entonces, fuerza sobre área. Se mide en pascales. Por ejemplo, ¿qué presión estaría ejerciendo una persona de 70,8 kilogramos parada sobre una baldosa de 0,7 metros cuadrados? Bueno, tenemos que pensar qué fuerza está haciendo la persona sobre la baldosa. La fuerza que hace la persona es la reacción de la normal. También esa es la fuerza que la persona está haciendo sobre la baldosa. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, numéricamente coincide con el peso de la persona. Entonces, si escribimos la fuerza igual al peso, ¿está bien? Y dividimos por el área de la baldosa, obtenemos que la presión que hace la persona es 991,2 pascales. Otro ejemplo. ¿Cuál es la presión en el fondo de una pileta de 8 metros de largo, 5 metros de ancho y 3 metros de profundidad? Bueno, de nuevo tenemos que ver qué fuerza está haciendo, qué fuerza está actuando sobre el fondo de la pileta. ¿Y cuál es la fuerza? El peso del agua de la pileta. Ahora, ¿cómo escribimos ese peso? Bueno, lo podemos escribir en función de la densidad del agua y del volumen de agua que tenemos. El peso del agua también es la densidad por el volumen por la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Densidad por volumen es la masa. Si escribimos eso y dividimos por el área del fondo de la pileta, obtenemos que la presión es 29.400 pascales. Vamos a hablar ahora del principio de Pascal. El enunciado del principio de Pascal dice que un cambio de presión aplicado a un fluido en reposo se transmite a través del fluido en todas las direcciones y actúa en las paredes del recipiente en forma perpendicular. Para pensar en esto podemos imaginar que tenemos una bocha con agujeros y un montón de émbolos y tenemos llena de agua esa bocha. Si nosotros aplicamos presión en uno de esos émbolos, vamos a ver que todos los émbolos quieren salir por acción de esa presión que yo apliqué que se transmitió a lo largo de todo el fluido. Una de las principales aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Nosotros tenemos acá un compartimento con un líquido y dos émbolos, uno de área A1 y uno de área A2. Si nosotros aplicamos una fuerza F1 que corresponde a aplicar una presión de este lado, esa presión se va a transmitir de forma idéntica de este lado. Por lo tanto, presión 1 igual a presión 2, el cociente entre la fuerza 1 y el área 1 va a ser igual al cociente entre la fuerza 2 y el área 2. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, que la fuerza 2 va a ser el área 2 sobre el área 1 multiplicada por la fuerza 1. De acá vemos que si este cociente es mayor a 1, por lo tanto, si A2 es más grande que A1, como se ve en el esquema, la fuerza 2 va a ser mayor que la fuerza 1, es como que vamos a estar amplificando la fuerza 1. Ahora, esto parece ideal, estamos multiplicando la fuerza, pero tenemos que tener en cuenta que cuando acá desplacemos el pistón una determinada distancia, el émbolo, acá también va a subir de este lado, pero una distancia mucho menor. ¿Por qué? Porque el producto de esta fuerza por la distancia que se desplace este pistón va a tener que ser igual al producto de la fuerza F2 por la distancia que se desplace este pistón, porque no estamos generando energía, entonces el trabajo que yo estoy aplicando se está transmitiendo del otro lado.